La muerte sigue viajando sobre ruedas en el Cesar. Un hombre falleció luego de haber sufrido un accidente de tránsito en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Neftalí Rivera Granados, de 64 años, el cual se transportaba en una motocicleta como parrillero cuando ocurrió el choque con otro vehículo similar en la calle 2 con carrera 5, en el que además varias personas resultaron heridas. Los lesionados de manera rápida fueron auxiliados y trasladados al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, pero Rivera Granados tuvo que ser remitido a un centro de salud de mayor nivel de Valledupar en una ambulancia y en el transcurso pereció. Se conoció que un hombre identificado como Jesús David Angarita, de 57 años, resultó herido en el mismo caso y se encuentra estable de salud, al igual que los demás lesionados. La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar, Cetradeces, inició las preliminares indagaciones del siniestro y luego la inspección técnica al cadáver, llevándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica a fin de practicarle la necropsia de rigor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!